Música Hola, bienvenidos a todas y a todos a un nuevo video de Celery Girl Fashion Hoy vamos a trabajar con este bonito diseño Es un vestido de niña, muy sencillo, muy a la moda Vamos a estar haciendo hoy los patrones Y en el próximo video pues vamos a hacer la costura Es muy fácil, muy sencillo Y de verdad que se usa muchísimo y lo han estado solicitando Vamos a hacer el patrón del vestido trapezo Y a partir de ahí hacemos las transformaciones Ustedes verán que con esta técnica se hace muy fácil Vamos a dejar aquí arriba un espacio bastante largo Como de 20 centímetros y ustedes verán por qué después Aquí marcamos aproximadamente estos 20 centímetros Aquí más o menos 20 centímetros Acá Y a partir de aquí es que vamos a hacer los trazos Pero primero vamos a hacer la línea básica Acá En esta línea hacia adentro vamos a dejar 3 centímetros para cualquier edad Si la línea es grande, más de 6 o 7 años pueden dejar hasta 4 centímetros Pero con 3 está bien porque no queremos darle mucho volumen a este vestido Y vamos entonces a hacer una línea aquí donde están los 3 centímetros Hasta abajo Ahora En este punto donde se cruzan las dos líneas Aquí vamos a comenzar a hacer los trazos Primero vamos a colocar el largo del talle que es 26 centímetros Aquí serían 26 centímetros Y a partir del talle hacia abajo el largo de falda que es 29 centímetros Vamos a estar trabajando que no les dije con las medidas de la tabla para una niña de 3 años Pero ustedes pueden usarla para cualquier edad Aquí a nivel del largo de la falda Vamos a hacer una línea hasta afuera que sería el ruedo del vestido Venimos de nuevo aquí a la línea básica Y en este puntico de aquí igual Donde se cruza la línea básica con esta línea de aquí La de los 3 centímetros Vamos a colocar mitad de ancho de hombro que es 12 centímetros De la línea básica hacia abajo Aquí a nivel de la mitad de ancho de hombro hacia abajo Vamos a colocar la caída de hombro que es de 1 centímetro Y a partir de caída de hombro buscando la línea básica Vamos a poner el largo del hombro que es 7 centímetros con 4 milímetros 7.4 casi casi que 7 y medio Aquí Aquí Ahora aquí fíjense En esta orillita de acá vamos a marcar hacia abajo 2 centímetros para hacer el escote trasero Pero en realidad no lo vamos a utilizar Pero quiero que se vayan dando cuenta Como colocar los trazos Solo voy a hacer una línea aquí discontinua Porque no la vamos a necesitar Aquí en el largo del talle Vamos a colocar cuarta parte Del contorno de cintura que es 14 centímetros Aquí 14 centímetros Ahora buscamos mitad entre caída de hombro Y el talle Para colocar la línea del busto Aquí venimos Doblamos el centímetro Y es mucho más fácil como siempre les digo Y aquí en este puntico vamos a colocar Cuarta parte del contorno del busto Que son 15 centímetros y medio O 15.5 que es lo mismo Siempre escuadren la regla aquí adelante Esta regla mía está muy cuadriculada Así que es fácil escuadrar Ahora buscamos la mitad entre caída de hombro Y la línea del busto Ponemos aquí El centímetro Y fíjense que fácil es Y aquí vamos a colocar Mitad de ancho de espalda Que es 11.5 Recuerden que siempre hacemos el trasero primero Y a partir del trasero Es que hacemos el delantero Aquí Y hacemos acá Ahora aquí uniendo Este puntico de aquí Caída de hombro Mitad de espalda Y Aquí la altura del costado Hacemos la bocamanga También la vamos a hacer con línea discontinua Porque no quiero que se confunda Cuando comencemos a hacer Las transformaciones En realidad no la vamos a usar Ya para el vestido trapecio Solo nos quedaría unir aquí La altura del costado Con el ruedo del vestido Aquí fíjense Si colocan la regla acá Es cuadrada aquí Pues haríamos una línea recta Pero no queremos este vestido así tan recto Queremos darle un poquito de ancho Como es el vestido trapecio Así que inclinan un poquito la regla Hacia abajo Hasta el ruedo Fíjense Y aquí a nivel del ruedo Hacia arriba Vamos a subir dos centímetros Para que no cuelgue este vestido Ya aquí tenemos Y lo vamos a redondear un poquito Si no tienen la regla curva Pues a mano alzada Y aquí ustedes tendrían Lo que es el patrón trasero No tenemos que transformarlo para delantero Porque en realidad Es igual la parte delantera Que la parte trasera Vamos a hacer todas estas transformaciones Con color rojo Para que ustedes vean que fácil es Aquí en la línea de mitad de espalda Para cualquier edad Vamos a subirle un centímetro y medio Subimos un centímetro y medio Y un centímetro y medio Y vamos a hacer una línea hasta afuera Hasta aquí Fíjense Acá Ahora De aquí de esta línea del busto Hacia arriba Vamos a subir Aproximadamente Entre dos y tres centímetros En dependencia de la edad de la niña De un año Dos años Pueden subir dos Si ya tiene tres Cuatro Cinco Dos y medio Y ya si tiene más de seis o siete años Pueden subir tres Yo voy a subirle Aquí dos centímetros y medio Y dos centímetros y medio Repito Un año y dos años Le suben de aquí De la línea del busto Hacia arriba Dos centímetros Si tiene tres Cuatro Cinco años Suben dos y medio Y ya de seis en adelante Pueden subir tres Y hasta acá Fíjense Hasta aquí pueden subir Esto es una línea Para que ustedes Tengan una referencia Pero en realidad No vamos a hacer nada Aquí con esta línea No hay ningún corte aquí Ahora De esta línea Vamos a hacer una línea Hasta acá Para esto Aquí ustedes entrarían Tres centímetros En esta primera línea De aquí Tres centímetros Para cualquier edad Y la van a unir Aquí Fíjense acá Aquí Ahora Vamos a hacer Aquí Ahora si tienen que fijarse Bien en este paso Aquí Vamos a escuadrar La regla De esta forma Así Fíjense Van a pegar Esta orilla Aquí a esta orilla De acá Y van a hacer una línea Hasta acá Así larga Y después Van a hacer lo mismo Con este puntico De aquí rojo Escuadran aquí Fíjense Como estoy poniendo La regla aquí Y hacen una línea Hasta acá Ya se dan cuenta Ahora Vamos a medir Esta línea De aquí Esta línea De aquí Vamos a medirla Para cualquier edad Hacemos así Es por eso Que nosotros hicimos Esta línea Aquí Vamos a medirla Y a mí me mide Dieciséis centímetros Y esa es la medida Que van a colocar aquí Dieciséis centímetros Aquí Entonces ahora Escuadran aquí Y acá Fíjense cuán fácil Esto es como Si fuese una manguita Que no llega Hasta acá abajo Hasta el costado Se va a quedar aquí Ahora Vamos a cortar El patrón Para que ustedes Puedan ver bien Cómo es esto Cortándolo Así frente a ustedes Primero cortamos Por esta primera línea De acá Cortamos aquí Venimos acá arriba Y este es un vestido Que no lleva En realidad Mucho volumen Ni la manga Ni el cuerpo Del vestido Llevan mucho volumen Fíjense cómo voy cortando Ahora vengo aquí Aquí Y ahora sí Corto por aquí Por la boca manga Esta que tengo aquí Aquí Ahora voy hasta abajo Para cortar el costado Aquí Y acá Lo estoy haciendo así En pantalla Para que ustedes Puedan distinguir bien Ya vamos a emparejar Aquí Porque yo tuve que Yo tuve que empatar El papel Porque no me alcanzaba Aquí Y ya Hasta abajo Ahora Ahora Fíjense Cortamos aquí Y cortamos acá Ahora venimos Y cortamos Aquí Fíjense acá Esta sería Esta sería Una manguita Aquí sería La tela Doble Y vamos a hacer Dos partes Iguales que esta Aquí a un centímetro De distancia Le vamos a poner Un elástico Para que rice Y aquí Un centímetro Hacia abajo Le vamos a poner Un elástico También O puede coserse Con hilo elástico En el hilo de abajo Son dos piezas Como esta Y aquí la tela Es al doble Son iguales Para los dos lados Como esta Vamos a hacer Dos partes Por supuesto Aquí la tela Es doble O al doble Aquí arriba A un centímetro De distancia También vamos a poner Un elástico Para que rice Un poquito Como ustedes ven No es tanto El rice Esta manguita Llegaría Hasta aquí Fíjense Aquí En esta sisa Esta bocamanga Hay que hacer Un pequeño bies De aproximadamente Dos centímetros Y medio de ancho Una pequeña tirita Para ponerle aquí En el bies Acá Aquí en la bocamanga En la sisa Disculpe Ahora Aquí abajo Le vamos a colocar Dos volantes Van a medir Desde abajo Hacia arriba Diez centímetros Diez centímetros Y diez centímetros Fíjense ahí Y van a venir Y van a poner aquí Una línea Ahora Estos diez centímetros Los dividimos en dos O sea Cinco centímetros Y cinco centímetros Aquí Y otra vez Hacemos Y aquí Vamos a unirlo Entonces ahora Vamos a cortar aquí Vamos a hacer Dos volantes Un volante Que mida Diez centímetros De largo Hay que dejarle Un centímetro Y medio arriba Para hacer Un dobladillo Pequeño Y un centímetro Y medio arriba Para la costura Aquí El ancho Va a ser El doble Del contorno Del vestido Ustedes Pueden medir Aquí Esta que sería La cuarta parte Del vestido Y lo pueden multiplicar Por ocho Y de ese ancho Va a ser el volante De abajo Con La medida de longitud Que les dije Diez Que va a medir Más tres centímetros Para la costura Un y medio aquí Y un y medio abajo Serían trece de largo En total Con costura y todo Y el ancho Ya lo repetí Vienen aquí Miden esta parte Y la multiplican Por ocho Y ese es el ancho Que va a tener el vuelo Ahora el otro volante Lo colocaríamos Encima de este Va a medir Cinco centímetros Y va a tener El mismo ancho Que el Vuelo este De abajo Aquí por supuesto Hay que agregarle Los tres centímetros Para unirlo también A esta costura Y para hacerle El dobladillo Es un vuelito Encima del otro Un vuelo largo Y un vuelo más pequeño Encima del largo Eso no tiene Ninguna pérdida Vamos a hacérselo aquí Para que ustedes Puedan verlo bien En un papel Fíjense Nosotros colocaríamos Aquí Un vuelo ancho Acá Este ya expliqué Que eran de diez centímetros Para la que no entendía Diez centímetros Más tres centímetros De dobladillo Y de costura Y este sería La mitad Cinco centímetros De cinco centímetros Más tres centímetros Igual Para hacer un pequeño Dobladillo Y unirlo aquí Estos dos vuelitos Los colocaríamos Aquí abajo Uno encima del otro Ya ven Uno más cortico Que el otro El de arriba Es más corto Por supuesto Y el ancho Ya lo repetí Los dos miden Lo mismo de ancho Miden aquí Y lo que les da Lo multiplican por ocho Ahora Otra cosa Que quiero recordar Es que Los patrones Como siempre No tienen centímetros De costura Aquí hay que dejar Un centímetro De costura Aquí centímetro Centímetro y medio Igual que aquí Y aquí arriba Un centímetro O un centímetro y medio Quizás aquí Nosotros le coloquemos Una cintica decorativa Es muy probable Que le coloquemos aquí Una cintica decorativa Y aquí también Para que cuando Rize el elástico Pues quede mucho más bonito Ya esto sería Todo lo que respecta Al patronaje Recuerden que Estas son dos partes Que aquí La tela es al doble Y esta es la manguita La tela es al doble Aquí Y son dos Iguales que esta Una para el lado derecho Y la otra manguita Por supuesto Son dos mangas Y los volantes Que ya los repetí dos veces No creo que tengan Mucha duda Siempre digo Los patrones Son un poquito Complicados Cuando no Tenemos mucho conocimiento Cuando estamos empezando Y aún teniendo conocimiento Muchas veces Nos equivocamos también Así que traten De ver el video Dos o tres veces Y ya después En la costura Todo se aclara Para una niña Hasta tres años Con un metro de tela Es suficiente Ya si tiene Más de tres años De cuatro Hasta seis Siete años Deben comprar Un metro y medio Bueno También El tejido Que yo voy a utilizar Es un tejido De algodón Pueden utilizar Una popelina Pueden hacerlo De cualquier telita De punto O de lastizada Quedaría bonito Se usa muchísimo Ahora para el verano Pueden hacerlo De algún poliéster Suave Con una caída bonita Cualquier tejido Que ustedes crean Que les guste Y que sea apropiado Para sus niñas Está bien Este diseño No requiere Una tela tan especial Vamos a dejarlo aquí Entonces ya Dentro de un rato Pues entonces van a estar Viendo también El corte y la costura Un abrazo grande Para todas Que Dios me las bendiga mucho Y nos vemos dentro De un rato Cortando y cosiendo Y nos vemos en el rato Y nos vemos en el rato